La besita, vengan Recuerda cuando dichosa tú me decías que me adorabas Recuerda de aquellas horas que con mil besos tú me colmaras Si todo lo borra el tiempo, de esos momentos no olvidaré Y desde lejos te arrancaré Si aquellas falsas promesas que tantas veces tú me juraste Recuerda de aquellas horas que con mil besos tú me colmaste Si todo lo borra el tiempo, de esos momentos no olvidaré Y a cada instante te ayugaré El paisaje tan divino que me brindan tus ojos bellos Que con sus destellos me hicieron amar Me han quitado toda calma y aunque fue falso tu juramento Por más que te aleje, no hay de olvidar No hay de olvidar No hay de olvidar Yo te quise tan como quizás nunca te han querido Ataste mi pobre al, dejándome el corazón herido Hoy todo te lo perdón Pues tú maldigo lo que adoré Y a cada instante te ayudaré El paisaje tan divino que me brindan tus ojos bellos Que con sus destellos me hicieron amar Me han quitado toda calma y aunque fue falso tu juramento Por más que me aleje, no hay de olvidar Un rap discónico